Decenas de globos fueron elevados al cielo frente al Palacio de la Cultura para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA. La Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno guatemalteco que luche contra la discriminación y la estigmatización que padecen las personas con el virus. Además, la organización invitó a que los ciudadanos y actores claves de la sociedad se unan para romper los muros de la desinformación, prejuicio y miedo, lo que dificulta acabar con el VIH y el SIDA, dilema de esta entidad. Diversas organizaciones y un grupo de ciudadanos con un listón rojo realizaron una caminata desde el trébol para concluir con una vigilia en la plaza para crear un lazo humano de solidaridad y recordaron a las personas que han muerto por causa de la enfermedad.